Aumentó la tarifa de transporte público en vehículo tipo taxi, así lo dio a conocer la Alcaldía Distrital y la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja a través del decreto número 137 por medio del cual se fijó la tarifa de este servicio en el distrito. En el punto 16 de ese documento de siete páginas está considerado que la Inspección de Tránsito y Transporte actualizó el estudio técnico para la determinación y cálculo de los parámetros que definen el valor de las tarifas en el servicio, obteniendo como resultado una tarifa de 6.000 pesos para la carrera mínima dentro del perímetro urbano de la ciudad y un costo por kilómetro recorrido por poco más de 860 pesos, que permitió calcular el valor del servicio a los diferentes sectores de la ciudad. Luego de lo expuesto en el documento, se decretó tarifa mínima de 6.000 pesos para los barrios o sectores Muelle, Cardales, As de Copas, Palmira, Glorieta, La 36, Electrificadora, Estadio, Barrio Colombia, Parnaso, Aguas Claras, Las Colinas, Tres Unidos, Casitas Campestres, Arrayanes, Club Infantas, Pueblo Nuevo, Recreo, La Campana, Sector Comercial, Arenal, La Victoria e Isla del Zapato, denominado en el documento como Sector 1. En cuanto al Sector 2, la tarifa mínima es de 6.500 pesos desde los barrios del Sector 1 hacia los barrios Las Malvinas, Santa Ana, Santa Bárbara, Las Camelias, La Libertad, La Floresta, Seminario, Gaitán, Antonia Santos, Luis Eleazar, María Lucía, Yarima, Las Brisas, Marsella, Alto de Los Ángeles, Obras Públicas, Puerta 25 de Agosto, La Tora, Casa de Ferrovías, Independencia, Chapineros, El Chicó y Barrio Barranca Bermeja. Asimismo, la tarifa mínima para el Sector 3 es de 7.000 pesos, conformado por los barrios El 1, Provivienda, José Antonio Galán, La Península, La Esperanza, Versalles, Campo Alegre, Planada del Cerro, Santa Isabel, San Judas Tadeo, Belén, Cincuentenario, Internacional, Refugio, Coviva, 20 de Enero, Ciudadela Pipatón, Los Pinos. Para el Sector 4, con una tarifa de 7.500 pesos, comprende los barrios El Danubio, Benjamín Herrera, Villarellis 1, 2 y 3, 9 de Abril, Buenavista, San Silvestre, Colinas del Norte, Aguas de Barranca Bermeja, Altos del Rosario, San Pedro, Castillo, El Palmar, Bellavista, Las Nieves, La Liga, Tamarín 2 Club, Cortijillo, La Paz, El Paraíso, Jerusalén, Limonar, Villa de Leiva, Colinas del Norte, Cristo Rey, Villanueva, Fertilizantes, 20 de Agosto, El Progreso, 20 de Julio, Santander, Los Corales, Los Almendros, Urbanización Cardales, Villa Fauda, Los Álamos, María Eugenia, 16 de Marzo, El Prado, Campín, El Paraíso, Minas del Paraíso, Las Granjas, El Retén, Pozo 7, Oro Negro, El Progreso, Kennedy, El Boston, Bosques de la Sira, El Campestre, Altos del Campestre, El Vivero y Las Torres. Continúa con una tarifa de 7.950 pesos para el sector 5, conformado por los barrios Antonio Nariño, Los Comuneros, Rafael Rangel, Vereda La Independencia, Pablo Acuña, San Martín, 22 de Marzo y Rabo Largo. Finalmente, para el Corregimiento del Centro, la tarifa mínima es de 33.950 pesos, para el Corregimiento del Llanito, de 26.350 pesos y para la Universidad de La Paz, 20.350 pesos. En el documento también se especifican las tarifas de sectores más alejados, como La Fortuna, Dagotá, Club Náutico, Expo Eventos, Los Cementerios, entre otros.